¡Shh! ¡Iñó! ¿Qué coño miras ahí dentro? ¡Vamos! Se va retapando los ojos. ¿Lo ves, SMA? Si no llegamos a drogarte y subirte a ese avión, todo el plan se hubiese echado a perder. Aníbal, cierro la boca, estuve. Gracias, equipo A. Si no es por el tanque que habéis construido en el granero, nunca se hubiera salvado la granja de avestruz. No lo digas, Aníbal. ¿Te gusta que los planes salgan bien? Ya acompaño yo a la señorita a su casa. ¡Oh, Fénix! ¿Es usted tan amable? ¡El flequillo! ¡Ah! ¡Fénix, eres tú! ¡Sí, sí! ¡El flequillo! ¡El flequillo! ¡Fijado! ¡Pelo a pelo! ¡El flequillo! ¿Me has visto a mí despeinado después de una persecución? ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Abróchate los zapatos! ¡No vayas a tropezarte! ¡Oh, oh, oh! Y confía en tus posibilidades, Rodrigo. Siempre seductor. ¿Seductor, Fénix? Como única religión. ¡Abróchate los zapatos! ¡No vayas a tropezarte! ¡Abróchate los zapatos! ¡Abróchate los zapatos! ¿Quién...? ¡Bensos! ¡Gracias! ¡Le chico! I got a heart. Oh, I thought I was small. I stole a heart. Didn't think I'd do. But now I see she's worth the him and me. Let her go ahead. Take his love instead. And one day she will see just how to say please. And get down on her knees. Oh, that's how it begins. Rodrigo. Ni una arruga. ¿Eh? El traje impecable. La elegancia es la clave. Ya, claro. Rodrigo, seguro de ti mismo. ¿Seguro de qué? Ay. Tranquilo, Rodrigo. No puede fallar nada. ¿Tú crees? La clave es sorprenderla. Que no se lo espere. Eso seguro hace dos años que no me ve. Lo importante es cuando vea el regalo. La cara que ponga. Pues, como no me la imaginé... Ah, una cosa más. Sin silencio no hay sorpresa. Que no te oiga ni respirar. ¿Ok, Rodrigo? ¿Hay alguna clave más? Será tuya. Tú eres el experto. Tú eres el experto. ¿Qué te hace con el pelo puesto? La boda es mañana. Bueno, y también pone frágil y se te ha quedado a ti cuatro veces. Tú, Chitón, si dicen algo ya veremos. Ya veremos. Ya veremos, como me echas a mí la culpa, como siempre, cabrón. Arturo, no me jodas. Vamos. Fus, Arturo. Vamos. Fus. Oye, pero si solo fue un frenazo. Coño, pero ¿por qué con la botella, mejor? Oye. Déjame. Oye. Tonto que es más tonto que... Venga, venga. Siempre estás viejo. Esto sí te gusta, ¿no? Venga, cabrón. ¡Eh! Rodrigo Rodríguez. Joder. Lo que me faltaba. ¿Y qué es lo que te falta a ti, mi niña? Ay, nada. Bueno, bueno, pero ¿quién te lo mandó? Que me la suda. ¿Qué tú dices? Joder, Vladi. ¿El del chimago? ¿El que se peinaba la raya con aceite de oliva? Pero si te quieres. A lo mejor a ti hasta te gusta y todo. Yo solo te digo que si a ti ese tal Rodrigo no te importara un carajo, ya no habrías petonado. Por lo que sea que te haya hecho. ¿Pero qué vas a saber tú, pedazo de subnormal? Coño. Pues que sepas que a mí este imbécil no me va a joder el día de mi boda. ¿Contento? Cuando sueltes. Y por mí no te preocupes que no tienes que hacer nada que tú no quieras. le vas a 기�raw y le vas a ir a ti y le vas a quitar el día de mi boda. Ahora sí que te vas a asustar, mi amorcito. Silencio, silencio, silencio Sin silencio no hay sorpresa Rodri Rodri Sí, lo sé Que no me oiga ni respirar Rodrigo Pero si no puedo ni respirar Sal de ahí Pero tú dijiste, la clave es la sorpresa La clave es no morir calcinado, imbécil Oh, 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 oh When no one else can understand me When everything I do is wrong You give me hope and consolation You give me strength to carry on And you're always there To lend a hand In everything I do That's the wonder The wonder of you The wonder of you And when you smile And when you smile The world is brighter And when you smile You touch my hand And I'm a king Your kiss to me is worth the fortune Your love for me Your love for me is everything I guess I'll never know The reason why You love me as you do That's the wonder The wonder of you What a song, James I guess I'll never know The reason why You love me as you do That's the wonder The wonder of you Thank you Thank you Thank you Gracias.